...y parte del equipo. Ahí está la alineación del Lara con Héctor Pérez en el arco, Daniel Godoy por la banda derecha junto a Jolvi Granados, Anderson Orozco y Alex Becerra, Francisco Flores y Jarvi Mejía en la mitad del terreno de juego, junto a Luis Martínez, Marlon Fernández, Aquiles Ocanto y el pequeño Rondón. Serán los 11 con la camiseta de Trujillano. La alineación del equipo visitante con Ángel Hernández en el arco, Inmer González, Wilker Ángel, Elcoya Gálvarez y Edilson Cuevas en el fondo, Arquímedia Figuera y Miguel Sosa en la primera línea de volantes, Rubén García, Roberto Armúa y Luis García en la segunda línea y adelante José Díaz, los 11 titulares. Menor de 20 años en el 11 titular. Arranca el partido el relato de Octavio Saso. Junto a Bruno Gómez, bienvenidos al show del fútbol venezolano. Izquierda, atención, va llegando Luis García. Toca la pelota ahora, es buena esta para Trujillanos, puede venir el primero García, aquí está la pelota sobre la raya final. Queda primero para José Díaz que llega ante la cobertura de los hombres del Arana, muy buena la intención de Trujillanos. Presionan ahora sobre los 5 minutos del Trujillano Fútbol Club. Pelotazo ahora de pierna sur del arquero, dio el rebote. No la entendió ahí el arquero juvenil Héctor Pérez. Balón sobre la raya final y habrá tiro de esquina nuevamente inclinando. Va Marlon, juega la pelota para Aquiles Ocanto, al borde del área, Ocanto, atención que entra el área, viene el disparo de sur, de la buena la de Aquiles Ocanto. El balón al fondo y habrá saque desde el arco, se acaba de salvar Trujillanos con esta posibilidad en favor de Aquiles Ocanto. Y vemos la repetición, la habilidad del número 11 del Club Deportivo Lara, engancha con la pierna derecha para quedar mano a mano con Ángel Hernández. Cuando tuvo la oportunidad de disparar al arco o dar la asistencia, dispara totalmente desviado de pierna izquierda. La pidió pata, se quita de encima Flores, juega sobre la izquierda para Cuevas. Viene al centro de Cuevas, atención Pérez que espera el rebote para el rival. Hasta en el rostro se le vio las ganas de tumbarlo a Flores y por eso era amarilla esta. Viene al centro, al punto penal, el cabezazo ahora por arriba del arco que defiende Héctor Pérez. Balón sobre la raya final y habrá saque de meta en favor del equipo de Barquisimeto. Y está la repetición, el cabezazo en el punto penal. Muy mal la marca. El único punto penal es cómo los árbitros sacan una tarjeta amarilla por una mano que claramente merece la amonestación y se les olvida sacar la tarjeta en una jugada tan peligrosa como la de Francisco Flores. Atención, pelota sobre la raya, viene Armúa, se le fue larga la pelota de Armúa. Iban cayendo los jugadores de Trujellanos. Y de larga, un enredo ahí al borde del área de Héctor Pérez. Coyac Álvarez tira la pelota sobre la izquierda. Bruno Gómez, quien les habla, Octavio Saso, para todo el país. Y luego Zamora Táchira. Atención que llega Trujellanos al área, cae al área, indica argote penal. Penal en favor de Trujellanos, infracción sobre el hombre de Trujellanos desde la izquierda. Y habrá tiro penal en favor del equipo de Valera. No lo reclama el Club Deportivo Lara. En la primera jugada o en la primera visión de la jugada parece que hay penal. Vemos la repetición, lo toman primero por el brazo, luego lo tumba por detrás. Similar a la infracción de Francisco Flores. También tenía que ser amonestado en esta jugada cuando la volvemos a repasar. Sí, lo toca abajo, lo tumba, lo saca de balance al jugador de Trujellanos. Atención que va Armúa, ahí está Leo González. El histórico exjugador de Trujellanos. Atención, Armúa, viene Armúa. Uno, dos y tres, le va a pegar Armúa, le pegó. Gol. Gol. De Trujellanos apareció Armúa de tiro penal sobre la mano derecha de Héctor Pérez. Arriba el equipo de Valera, un gol por cero en su visita a Caudare. Gana Trujellanos, marcó Roberto Armúa. La pierde en la mitad de la cancha, la gana Luis Martínez. Toca para Quiles Ocanto, de nuevo para Martínez. Pica sobre la izquierda y va solo Marlon Fernández. Para él va la pelota, Fernández que levanta la cabeza, se anima a pegarle al arco, le pegó Fernández. Estaba bien ubicado Ángel Hernández, se queda con el balón. Becerra juega y toca rápidamente para Francisco Flores. Este con Marlon Fernández, arranca Marlon. Tiró la pelota sobre Godoy, es buena esta para Lara. Viene Godoy al centro del punto penal, aquí está Ocanto y la tiró por arriba del arco que defiende Hernández. Era el gol del empate para Lara, la tiró por arriba, Abrazaque desde el fondo. Pero muestra algo más, cuando en la repetición queda claro que el que llega es nuevamente Daniel Godoy. Está teniendo proyección, lo ha mandado al ataque. Ocanto que la pisa a su lado, Rondón. Va el pequeño, cae al borde del área. Viene el principal, dice que no hay nada y juega rápidamente ahora Trujillanos con Sosa. Tira el pelotazo largo, le pega a Mejía. El rebote le queda a Fernández que juega con Martínez, de nuevo para Marlon. Ahí va Fernández, tocó para el pequeño Rondón, al borde del área y el pequeño la pierde. Y la gana el Colla Gálvarez con autoridad. Parecía mano ahora de Luis Martínez, dice que no el principal. Fernández que se da media vuelta, Ocanto que se anima, recorta Ocanto, le pega de zurda. Y el balón por arriba del arco de Hernández. Nuevamente se salva a Trujillanos. Ahí la hace bien, aquí lejo Canto. Le venía la marca del defensor de Trujillanos. Engancha con su pierna derecha. Cuando vemos la repetición, en una buena jugada de Marlon Fernández. Deja tendido al defensor visitante, pero de pierna izquierda vuelve a demostrar que no es su mejor perfil. Ahora el cuarto árbitro. Le reclamaba, como que 30 le gritó. Maneja Marlon Fernández. Viene el centro, Canto que le queda la pelota. Aparece ahora Luis Martínez. Atención con esta para Lara. Viene Luis, tocó la pelota para Becerra. Perdía la pelota Becerra. Nuevamente le queda Luis Martínez. La gana Inmer González. Todavía lo teníamos cerca en la imagen. Y ha pedido el cambio. Y se queja, se molesta. Con él mismo, el número 13 de buen primero. Pueden soñar con ganar este partido. Bueno, arranca la segunda mitad. Bienvenidos al show del fútbol venezolano. Vengan con nosotros. Y que tiene jugadores en el juego aéreo que van muy bien. Como en el caso de los centrales Wilker Ángel y el Coyac Álvarez. El centro ahora al punto penal. Corta Becerra. Le queda tensión parecida a mano. El disparo de pierna zurda. El balón indica el principal que se va al fondo. Y habrá saque desde el arco para el deportivo Lara. Viene la aparición de Manuel Rodríguez. Le queda la pelota nuevamente a Colina. La tira sobre la banda derecha para Marlon Fernández. Pica Marlon. Está cerca Cuevas. Va Marlon. Atención. Viene el centro de Marlon Fernández. Pasado arriba el golpe de cabeza de González. Le envía sobre un costado. Y habrá lateral. Quedó golpeado Inmer González. Increíble. Ha comido mal. Viene el centro ahora. El punto penal arriba. Queda el rebote. Aparece Wilker Ángel. Va Ángel sobre la izquierda. Lo marca Granados. Va Granados. Sigue Ángel. Maneja la pelota a su lado Rodríguez. Viene el recorte del central. Va a venir el centro sobre la raya final. Atrás y golpea primero de cabeza a Orozco. Pero llega ahora Arquímedia Figuera adentro del área. Aparece Luis García. Bueno, el corte de Yolvi Granados. Tocó para Becerra que despeja de pierna zurda. Balón en la mitad de Rodríguez. Ahora de cabeza. Se va Inmer González. La Pantera que pierde la pelota. La recupera. Se da media vuelta. La presión era de Francisco Flores. Juega ahora Marlon Fernández. Ahí va Marlon. Recorta Fernández. Arriba para Ocanto. La pierde Ocanto. Va a salir Yolvi Granados. Bien Granados. Juega para Ocanto otra vez. Va Ocanto. Buscando hacia el medio. Juega sobre la izquierda para Martínez. Martínez. Toca la pelota arriba para el pequeño. Va el pequeño dentro del área. El pequeño que tiraba. Un caño. La pelota que quedaba en las manos de Ángel Hernández. Que se queda con el balón. Ahí le quedaba la pelota dentro del área. Alexander, el pequeño rondón. Busca y hace el túnel. Pero se le va un poco larga. Además el cierre de Inmer González fue perfecto. Para que está perdiendo de local un gol por cero. Gol Locatel. Con todos los servicios que tiene para ti. Ven y descúbrelos. Descúbrelos para tu bienestar. Locatel. Maneja la pelota Francisco Flores. Cambio sobre la izquierda. Buscando al pequeño. Estaba adelantado. Indica en línea. Por eso invalidada la jugada. El cabezazo del pequeño rondón. Y habrá tiro libre en favor de Trujillanos. Vamos a ver si la tenemos de nuevo. Parecía habilitado Alexander, el pequeño rondón. Pero sí veíamos que atropellaba a la Pantera González. Ahí está. La tenemos de nuevo. Y apretada la jugada. Está difícil. Parece que viene desde atrás. Alexander, el pequeño rondón. Se acomoda. Y luego es que decide el juez de línea decretar la posición adelantada. Entregaba Marlon. Fernández pedía. Ahora y recupere la pelota Trujillanos. Armúa. Qué bien ahora. Aquí está el segundo. Aparece la pelota para Alzate. Se da media vuelta para disparar Alzate. Y... Se cuenta y no se cree lo que se acaba de comer el Trujillano Fútbol Club. Era para terminar esta historia. Vemos la repetición. Qué buen contraataque. Bien manejado por cada uno de sus futbolistas. César Alzate hace el enganche. Le queda de pierna derecha. Se le va larga. Bien en el cierre. Le quedaba el rebote a Luis García. Y no entendemos cómo nos mandó la pelota a guardar. Arriba. El golpe de cabeza de Jolvi Granados. Recuperaba Manuel Rodríguez. La tira sobre un costado. Habrá lateral en favor del equipo de Lara. Lara en 33 minutos que hasta ahora se anima a buscar el empate. Sigue dominando el equipo de Lara. Este espacio de la segunda mitad. Atención con Álvarez. La pelota que terminaba en las manos del arquero Ángel Hernández. Ahí está. Gente amonestado en pantalla de DirecTV Sports Venezuela. Ocanto que la baja con el pecho. Se le va larga pero no la deja salir. Tomarca Ferreira. Igual habilidoso Ocanto. Levanta la cabeza el once. Se apoya en Flores. Pasa muy larga la pelota. Nueva para Mijares. Presiona Lara sobre el arco de Ángel Hernández. El disparo de frente. Y el muy buen arquero de Trujillanos que se queda con la pelota. Orlando Álvarez y el principal cobró el tiro libre. Y lo cobra rápidamente Trujillanos. A ver si lo liquida. Pica Armúa. Tres contra cuatro. Armúa tocó para Alzate. Aquí está bien Alzate. La pelota ahora de Héctor Pérez. Lo que le quitó Héctor Pérez del piso a Alzate. Y sale jugando el juvenil rápidamente sobre la izquierda para Colina. Puebas ahora y el principal argote indica que en el Metropolitano de Cabudare. Ganó Trujillanos. Un gol por cero. Y usted lo disfrutó a través de la señal de Directivías por Venezuela. El tanto de Armúa de tiro penal. En la primera mitad de este partido. Fue suficiente para que Trujillanos celebre y se lleve los tres puntos. Del Metropolitano de la ciudad de Cabudare. Victoria importantísima para los guerreros.